Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Cómo ganarse el cero cuando uno ama con toda el alma Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero Cómo decirte que sin ti muero y no me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y que me dejes o te dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero We do music Choose a song you wanna listen next New upload every Sunday If you have any suggestion Just comment on any of our videos And ask for the song you like the most If you subscribe to the channel You'll be notified every week And you're going to be An official music lover Thanks for all We do music